Seguimos, señores, con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Hay, hay. Y Participación Ciudadana se ha unido al coro, al coro que está pidiendo, al coro que está exigiendo el cese, que está exigiendo el cese de esta práctica de uso de los recursos del Estado por parte del gobierno. Participación Ciudadana está pidiendo al presidente Abinader que suspenda toda propaganda violatoria al decreto 1-24. Participación Ciudadana afirmó que ha observado que el gobierno mantiene propaganda gubernamental que viola el decreto 1-24, así como la ley 33-18 de partidos políticos y la ley 20-23 del régimen electoral y sus disposiciones al respecto. Participación Ciudadana apela a la voluntad del presidente Abinader, quien se ha comprometido a no usar recursos públicos para fines electorales, dice un comunicado de Participación Ciudadana. También hicieron un llamado para la intervención de la Junta Central Electoral haciendo uso de la facultad que le otorga la ley 33-18 para tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado pudiendo preocuparse para ello o usarse para esto hasta la fuerza pública. Asimismo, aseguró que el país no puede aceptar argumentos a favor de mantener propaganda gubernamental que esté destinada a dar las gracias por cumplir con funciones oficiales y que estén dirigidas a obtener votos. La ley 33-18 de partidos políticos prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales. El Decreto 1.24 emitido por el Presidente Abinader para regular la publicidad gubernamental prohíbe incluir la voz, imagen o cualquier otra forma personal que individualice o distinga a funcionarios públicos. También prohíbe usar publicidad que tenga como objeto o efecto los logros de gestión o los objetivos alcanzados, salvo en el marco del período de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional. Estas disposiciones son de aplicación inmediata, dice el decreto. Bajo la denominación de Chequéame Tú, el gobierno está pagando páginas y portadas de periódicos con una serie de informaciones de logros gubernamentales que no son otra cosa que propaganda electoral. El ministro de Agricultura está pasando de manera frecuente en diversos programas y medios de comunicación un anuncio en el que sale el ministro Lindbergh Cruz y otras personas con fotos del presidente Abinader agradeciendo el apoyo que este ha dado a la producción alimentaria. Otra muestra de estas violaciones es el anuncio a página completa en algunos periódicos promoviendo el crecimiento de las exportaciones y de las zonas francas. En las redes sociales, el gobierno está promoviendo el plan Más Salud y Esperanza de Vida donde se atribuye el mérito de elevar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes. Ahí está, señores. Planteado por participación ciudadana, diciéndole al gobierno, miren, ustedes emitieron un decreto, el decreto 1.24 que prohíbe el uso de la propaganda desde el Estado para promover electoralmente a Luis Abinader. Sin embargo, eso se quedó en el dicho. En la práctica, sigue usándose recursos de publicidad del Estado para promover la figura del presidente de la República. Ahí está este pedido que le está haciendo participación ciudadana directamente al presidente de la República. Para que él, para que el presidente sea quien ordene que esas propagandas las saquen, las saquen de circulación por ser violatoria a ese decreto que el presidente emitió al iniciarse este año. ¡Gracias!